La Sociedad Deportiva Huesca estará en la segunda ronda de la Copa del Rey tras superar en la prórroga al Toledo. Gassama hizo el 1-0 en el minuto 75 tras aprovechar un gran pase de Guillem. Cuatro minutos después Aitor García empató para los toledanos y el partido se fue a la prórroga. El desenlace llegó en el minuto 110 tras un penalti cometido sobre Gassama. Guillem fue el encargado en lanzarlo y el héroe de la noche fue Juan Schneider que remachó el balón al fondo de las redes en su debut. Un partido muy igualado que se puede haber decantado en cualquier momento para cualquiera de los dos y afortunadamente ha caído de nuestro lado. El sueño copero continuará el próximo miércoles en la visita de los azulgranas al campo del villanovense.